Bueno gente, nuevo vídeo, yo vengo a traer unas cuantas informaciones nuevas que han aparecido acerca de esta misteriosa radio, de las cosas que pueden pasar, cosas que se han filtrado cosas que la comunidad ha encontrado de anteriores temporadas y bueno, antes que nada chicos, tengo que deciros que al canal voy a traer todos los días mínimo un videito hablando de estas filtraciones, de estas cosas que se van a ir filtrando y cosas que van a ir saliendo poco a poco así que si quieres ver todos estos vídeos de filtraciones, novedades y noticias suscríbete al canal porque tendrás día a día contenido para ver ahora sí gente, empezamos con las filtraciones y vamos a empezar viendo este tweet chicos como podéis ver ahí es un tweet de código morse ¿vale? en este vídeo vamos a ver tweets que están todos en código morse en el que pones el código morse y traducido al español es guerra de clubes próximamente esto está anunciando que las guerras de clubes van a venir próximamente al juego yo la verdad que guerras de clubes hacen falta porque ya dije en anteriores vídeos que la guerra de clubes es un aspecto que da al juego muchísima jugabilidad da contenido para viciarse otra vez, ya sea como Clash of Clans o como Clash Royale que da un tipo de motivación a seguir puseando en clubes que no da otra cosa así que esto me encanta ya que parece ser que dentro de unos meses vamos a estar recibiendo esto en el juego aquí es un tweet fijado que tiene desde hace tiempo ya puesto lo que viene siendo la página esta de Twitter en el que pone 6 de julio, julio de 2020 esta puede ser la fecha oficial que vaya a venir al juego el parche, el nuevo Brawl Pass, actualización sobre el payaso, el circus y la guerra de clubes así que de aquí a un mes, como pone en este tweet, estaremos recibiendo eso luego hay otra cuestión que quiero comentaros chicos y es que ha aparecido un vídeo que la gente ha ido filtrando en el que pone básicamente como una especie de ojo, ¿vale? es como el ojo de Tara que está dentro del nuevo ambiente de atrapajemas y básicamente hace como movimientos en los que se para hace como movimientos continuados y esto es traducido al lenguaje es un código morse, ¿vale? es un código morse en el que si lo traduces a español o a letra pone 6 de junio o sea, este clip, ¿vale? dura un poquito más pero lo he cortado básicamente es todo el rato así es como que el ojo se va moviendo y va haciendo como un código, ¿vale? como un patrón aunque el vídeo este dure un poquito más el original dura como 5 o 6 segundos más yo lo he cortado y eso, ¿no? va haciendo como un patrón que si lo traduces al idioma de código morse a idioma original y luego a español dice 6 de junio en el tweet pone 6 de julio aquí pone 6 de junio no sé realmente qué día va a ser creo que el 6 de junio es muy temprano pero el 6 de julio tiene pinta de que bueno, de aquí a poco tiempo vamos a recibir cosas nuevas y luego, chavales, tenemos por aquí otra imagen, ¿vale? que esta fue de hace ya creo que dos añitos o añito y medio cuando salió básicamente el archivo de navidad de hace creo que un año y básicamente podéis ver ahí al fondo del todo que se ve a la derecha como una especie de noria así que hace un año ya nos estaban queriendo decir algo dándonos pista dándonos ahí una imagen que se ve de fondo se ve poquito pero se ve claramente una noria con todos los raíles que sale como de la montaña hace ya un año nos querían empezar a decir algo algo ya que iba a venir en el futuro y está ahí pero no solo se queda ahí chicos porque en la pantalla anterior de carga se puede ver ahora sí con mucha facilidad y mucho más claro que antes ¿vale? se puede ver muchísimo mejor una noria y como un parque como de atracciones, ¿no? porque se ve que si la noria que si luego como casas y como mini montañas como que hay una especie de recinto lleno de pues lo que viene siendo montañas rusas y cosas así así que ahí también hace ya unos meses nos querían decir también algo que va a venir al juego o sea que en cada cosa que vemos hay referencias a lo que vendrá dentro del futuro y nada chicos hasta aquí el video de hoy gente ha sido un videito de información en el que hay podido ver todo lo nuevo que hemos encontrado la gente de la comunidad tanto filtraciones de imágenes del pasado como tweets como cosas así que la gente ha ido poco a poco posteando y viendo así que nada chicos lo he dicho, ¿vale? suscribiros todo el mundo al canal porque voy a traer videos como estos todos los días quien quiera ver los videos ya sabe gente suscribiros y nada chicos me despido por aquí gente chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.